bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo y yo lo que quiero compartirte es qué crees que eres quién crees que eres porque dependiendo de lo que creas que eres y de lo que sientas que eres pues eso es lo que vas a traer en tu vida al final atraemos aquello que creemos y sentimos que somos y la manera de transformar nuestra mente hacia la verdad hacia el ser divino que en verdad somos es a través del amor de darnos amor esto no me cansaré de repetirlo en todos los vídeos toda la el amor es la solución a todo es la llave que abre todas las puertas intentamos cambiar y transformar nuestras creencias de quiénes somos de muchas maneras que puede resultar muy largo muy difícil muy sufrido de mucho esfuerzo porque no utilizamos el ingrediente primordial que es el amor que es el sentir porque al final todo lo que tú puedas creer de ti va a arrastrar emociones va a arrastrar sensaciones sobre ti y se va a ir retroalimentando una emoción o una sensación o un sentimiento va a ir alimentando una creencia un pensamiento y el pensamiento la creencia va a ir alimentando esa emoción o ese sentimiento entonces es importante que te sientas a ver qué sientes respecto a ti quién siente que qué sientes que eres si sientes que eres insuficiente si sientes que eres incapaz si sientes que eres un ser un ser ilimitado si que es que sientes empieza a sacar ese sentir no para ver realmente de frente todo eso que tiene que ver con lo que tú crees que eres el sentido digo que es el camino más rápido es la vía más rápida tal y como me enseñaron mis maestros y te va a mostrar todas esas creencias que no están alineadas con el ser divino que eres cuando tú vas a tu sentir como digo cuando vas a sentir aquello que tú sientes que eres si te sientes pues ya digo como insuficiente o sientes que eres poca cosa o que eres un ser limitado es muy importante que empieces a darte amor en esos lugares para que puedan ir transformando tu mente tu mente la va a transformar el amor cuando tú te das amor en esos lugares cuando tú te das lo que necesitas en esos lugares cuando tú empiezas a darte cuenta realmente de que eres un ser suficiente porque dios no crea insuficiente porque te permites sentir esa sensación y darle amor para que la verdad te sea mostrada dios no quiere ocultarte la verdad sobre ti dios te ha creado y sabe el ser divino que eres y quiere mostrarte la verdad siempre pero eso es cuando tú decides y eliges es darte amor en esos sentimientos que son que no están alineados con el ser divino que eres y ahí es donde empieza a transformarse realmente la mente cuando surge la verdad cuando tú te das amor el amor lo va a transformar todo el amor te va a decir hey tú eres un ser más que suficiente hey tú eres un ser valioso hey tú eres un ser único hey tú eres un ser divino pero te lo va a decir el amor lo vas a sentir lo vas a experimentar porque es lo que eres en verdad pero tienes que permitir que el amor entre y para eso tienes que permitir que entre en todos esos lugares en los que tú estás sintiendo y creyendo que no eres que no eres un ser divino que no eres un ser especial que no eres un ser ya amado que eres un ser que no tiene amor dentro que eres un ser miserable incluso porque el ego se las trae todas esas estas creencias que son totalmente desastrosas y todos esos sentimientos sobre uno mismo entonces lo importante es que te des cuenta de que también vas a atraer a tu vida aquello que crees y sientes que eres entonces cuando tú empieces a darte cuenta y experimentar el ser que si eres a través del amor permitiendo que el amor transforme tu mente es decir entregando tu mente al amor porque el ego pone resistencias y lo que tienes que hacer es más amor todavía en esas resistencias para que se te muestre siempre la verdad elige como me enseñó me enseñó uno de mis maestros elige siempre que se te muestre la verdad cuando te estés dando amor y si te muestra la verdad sobre ti sobre quién eres para que empieces a verlo y a sentirlo sobre todo a experimentarlo y puedas empezar a dejar que tu mente se transforme en lo que sí eres en lo que sí eres que tu mente se alinee con lo que sí que eres que se alinee con el amor eso es lo que va a transformar tu mente y va a hacer que empieces a creer y a sentir lo que sí eres eso es lo que hace el amor ese es el milagro que hace el amor dentro de ti y de esa manera cuando tú ya te sientes y te experimentas como el ser divino que eres que crees que vas a atraer a tu vida lo divino esto es así lo divino pero si sigues eligiendo no darte amor y no dejar que el amor transforme tu mente y tus emociones lo que vas a hacer es atraer a tu vida lo que creas si sientas que eres ahora y eso es porque te estás resistiendo al amor así que te invito a que dejes entrar al amor a que hagas una lista de todo lo que con sinceridad y humildad todo lo que sientes y crees que eres y empieza a llevar amor a todas esas partes dentro de ti a darte amor ahí para que salga la verdad de lo que sí eres y dejes que se transforme esas creencias que son falsas y que se transformen ese sentir que tienes sobre ti en verdadero amor y empieces a amarte realmente como el ser valioso único especial importante suficiente más que suficiente hijo de dios que eres de acuerdo bueno espero que te ayude este vídeo para que comprendas la importancia que tiene de dejar entrar al amor para que transforme tu mente nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes como siempre te invito a que puedas trabajar esto conmigo en una de las sesiones para que puedas ver cómo puedes ir transformando tu mente a través del amor y también te invito a participar en una de mis clases puedes ver una de las clases en abierto que tienes en el link de aquí abajo donde vas a ver cómo trabajamos también esta transformación que es primordial esta transformación es primordial para que empieces a traer lo divino porque eres realmente un ser divino nos vemos en el próximo vídeo y que pases un gran día